hola señal de la santa cruz de nuestros enemigos libres señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo finalmente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí en aquel tiempo lo relata san mateo dijo jesús a sus apóstoles no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espadas he venido a enemistar al hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa son palabras duras verdad el señor el que quiere a su padre a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí continúa porque es el capítulo 10 y ya llego hasta el capítulo 11 el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que os reciba a vosotros merecido a mí el que me recibe recibe al que me ha enviado el que debe ver aunque sea no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos sólo porque es mi discípulo no perderá su paga o lo aseguro que la meditación anterior hablamos de la verdad de la veracidad quisiera que continuando digamos la misma línea de cómo la dictadura dictadura del relativismo cómo hay tantas personas que se dejan engañar o que creen en una fuerza impersonal investigar y os dais cuenta de que no estoy exagerando nada o de que bueno pues así como religiones no cristiana orientales new age reiki pues los hay en para muchos la imagen de lo divino se difumina en los contornos de una fuerza cósmica de una fuente de energía espiritual de un ser distante o indiferente en definitiva se puede decir que la presente atmósfera cultural se ha vuelto más difícil reconocer el rostro de un dios personal por el contrario tengo aquí el testimonio de un historiador apulense claudio sánchez albornoz que es un hombre un español que supo unir una cultura bastante grande con una fe de niño como él decía la fe de su madre una fe no muy intelectualizada pero muy auténtica han llegado a mis manos dos cartas autógrafas suyas no es soy yo el que estoy relatando esto es el mismo autor que te decía antes de sacerdote periodista martín descalzo han llegado a mis manos dos cartas autógrafas suyas dirigidas a un buen amigo suyo sacerdote que me resultan especialmente conmovedoras y que les retratan creo a la perfección la primera de 1978 es muy breve y sencilla le escribía este historiador a su amigo sacerdote encomiéndeme a dios estoy muy viejo he conservado la fe de mi madre como hombre he sido un pecador a diario me dirijo al altísimo con las clásicas palabras no entres en juicio con tu siervo señor porque ante ti ningún hombre queda justificado y añadía en la carta a sacerdote ayúdeme con sus oraciones a conseguir su gracia y una santa y buena muerte sigo trabajando a la espera de la última jornada pero no como antes me pesan los años pues es una carta en la que aquel hombre se pone en las manos de dios no en la no en el aplauso de los hombres que la reconocen como lo que era un buen escritor historiador etc. pero la segunda carta dos años después en el año 80 por tanto 1980 es más expresiva todavía ya ha avanzado más dos años ya está más más anciano y añade en esa carta he sido un gran pecador pero dios no me ha abandonado nunca ahora que a mis años las tentaciones femeninas han desaparecido el malo me tienta intelectualmente para hacer vacilar mi fe de niño escribí unos piadosos versos de los que solo recuerdo estos huye sombra maldita apártate de mí no sabes que mi alma no se ha hecho para ti todavía lo recuerdo y lo repito cuando el diablo me tienta con dudas racionalistas este racionalismo que estamos ahora por eso lo estoy citando ayúdeme con sus oraciones a rechazar esos ataques y a vencer mi gran pecado de estos postreros años de mi vida el orgullo que buena soy confío añadía en la carta en la misericordia divina desde mis años mozos cuando veía la muerte muy lejana siempre repetía el mismo ruego a dios no me dejes morir sin estar en tu gracia eso hago ahora me permito pedirle a usted que me ayude a conseguir del altísimo una buena y santa muerte yo ante estas dos cartas de claudio sánchez albornoz bueno estoy pensando en otros intelectuales españoles también más o menos de la misma época de este hombre yo estoy viendo una biografía de Hernán Cortés de Salvador de Madriaga donde manifiesta su fe la fe de Salvador de Madriaga no solamente la de la de Hernán Cortés pero bueno cuántos intelectuales escribirían una carta como esa hoy día no temerían ser acusados de beato de ñoño ya está chuchando ya pobre hombre pues mira a mí esta sencillez de sánchez albornoz me conmueve me conmueve y pienso como decía Martín Descanso que cuando murió este sánchez albornoz se leía en las iglesias ese domingo esas palabras del evangelio te doy gracias padre son palabras tuyas señor porque has ocultado estas cosas a los grandes y a los poderosos y se las has revelado a los pequeños y sencillos que nos hagamos pequeños y sencillos para tener fe no para tener orgullo para confiar en ti señor no para confiar en mí ni en mi racionalidad ni en racicinio ni en mis conocimientos ni en mis capacidades ni en todo lo que yo he hecho que te busquemos a ti señor con una fe que nos dice decía el Papa Francisco no estás solo en el mundo hay alguien que ha querido que existas que te ha hecho que te ha dicho perdón vive y que te quiere feliz para siempre y añadía el Papa Francisco el Dios de Jesucristo al que se ha criticado de haber rebajado la existencia humana quitando novedad y aventura a la vida no te ha quitado nada al contrario te ha dado una gran confianza una gran seguridad ese Dios de Jesucristo quiere realmente que tengamos vida y la tengamos en abundancia una felicidad que nadie ni nada nos puede quitar porque nos ayuda a encontrar el sentido de la existencia la fuente de la alegría la respuesta a la voluntad de Dios Señor tú lo quieres yo también lo quiero por eso subrayaba San José María si queremos descubrir la evidencia de que Dios nos ama de que no solo escucha nuestras oraciones sino que se nos adelanta nos basta seguir el mismo razonamiento de San Pablo el que ni a su propio hijo perdonó sino que le entregó a la muerte por todos nosotros como no nos dará con él todas las cosas como no nos dará con él todas las cosas Señor lo dice San Pablo el que no perdonó ni a ti no te perdonó ni a ti su propio hijo como no nos dará contigo todas las cosas que fe que confianza que seguridad en mi padre Dios que vela por mí que nos mira con cariño que no te perdonó ni a ti Señor ya me entiendes tú mismo quisiste también entregarte por nosotros por eso Dios cuando tú le decías Señor en el huerto de los olivos no se haga mi voluntad sino la tuya Dios al llamarnos a la existencia nos pone a prueba nos encarga nos encarga la tarea de hacer el bien según nuestras posibilidades y eso es con frecuencia una tarea fatigosa él mismo lo dice en el evangelio negociad hasta que vuelva como en la conocida parábola de Jesús los talentos no se pueden enterrar o esconder cada uno está llamado a hacer fructificar su vida a desarrollar lo que recibimos pero a menudo no lo hacemos o incluso hacemos todo lo contrario escondemos el talento o nos proponemos voluntariamente cosas contrarias al querer de Dios cuentan que un hombre fue a buscar al santo cura de Ars y a decirle que tenía muchas dudas de fe y quería consultarle sobre esas dudas cuando llegó y vio al cura San Juan María Pianney le dijo que quería hablar con él y el santo cura de Ars le dijo confiésese primero aquel hombre insistió mire yo lo que quiero es confiésese primero y después hablamos tanto insistió el santo cura que el hombre aceptó y después de confesarlo le dijo bueno ya lo confesé ahora si quiere le puedo contestar a sus dudas a lo que el hombre respondió ya no es necesario ya está todo muy claro padre cuando tengas alguna duda confiésate primero ver las cosas como las de Dios fe y voluntad de Dios fe y voluntad de Dios hemos empezado hemos empezado la meditación con esas palabras que San José María le gustaba repetir al comenzar este rato de oración Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí no son palabras que él se había inventado había recogido de alguna oración de algún sitio seguro algunas palabras de esta oración sí que añadió él el que me ves el que me oyes porque lo necesitaba él mismo decía para oración es importante mirarle y saber que nos mira en el cielo lo contemplaremos eternamente y sin sombras pero también podemos descubrirlo en esta tierra con la fe en la vida ordinaria en el trabajo en el hogar en los demás especialmente en quienes sufren para alimentar esa claridad repetimos con fe delante del salario creo firmemente que me ves siempre y cuando nos sentimos ciegos incapaces de verte a nuestro lado le pedimos con humildad como le decía aquel ciego haz que vea Señor que vea que vea Señor a veces necesitamos que nos hagan ver Señor que vea tú directamente Señor o a través de otras personas cuentan que un obispo en Estados Unidos recibió un donativo muy grande era un terreno que abarcaba toda una manzana en un barrio pobre él pensaba construir una iglesia un templo pero mucha gente incluso los mismos sacerdotes opinaron que lo que le hacía falta a esa gente de aquel barrio pobre era educación y lo que debían construir allí era una escuela para que la gente se educara y no hubiera tanta delincuencia delincuencia en el barrio el obispo estuvo de acuerdo pero cuando la gente del barrio se enteró fueron y le dijeron al obispo que no convocaron una junta para decidir que hacer y una señora del barrio tomó la palabra y dijo aunque yo no soy católica pienso que deberían construir aquí un templo porque escuelas hay muchas si no van es porque no quieren o porque sus padres no los mandan pero templos no tenemos ninguno cerca y lo que hace falta es una cruz para que los muchachos la puedan mirar y los hagan pensar en que Dios existe el obispo al oír la respuesta de aquella mujer impresionado de la fe de aquella mujer digo no se diga más construiremos aquí un templo cuando dejamos que la presencia de Dios arraigue y fructifique en nosotros adquirimos esa firmeza interior desde la que hace posible que seamos pacientes ante las contrariedades ante los imprevistos ante las situaciones molestas que sepamos sobreponernos a las dificultades como decía San Juan María Vianney que nuestras faltas son granos de arena al lado de la gran montaña de la misericordia de Dios es así y esta convicción permite reaccionar cada vez más como Dios reacciona ante las mismas personas y circunstancias con mansedumbre y misericordia sin inquietarnos cuando no responden a nuestras previsiones y gustos inmediatos descubrimos en definitiva que todos los sucesos todos son de alguna forma como decía San José María ya por el año 35 vehículo de la voluntad divina y deben ser recibidos con respeto y amor con alegría y paz y muchos siglos antes lo decía San Pablo en la carta a los romanos para los que aman a Dios todas las cosas cooperan al bien por eso la fe fe y cuando rezamos aprendemos a disculpar y a perdonar como hace el Señor y recuperamos pronto la paz si la perdemos mira en estos días en estos días hay muchas fiestas marianas en agosto ¿verdad? el día 2 aunque fue domingo pues la Virgen de la Señora de los Ángeles el día 5 la Virgen de las Nieves o la Blanca la Virgen Blanca en Vitoria o en tantos sitios la Paloma o Edurnes Uzzurines bueno pues es un antiguo refrán es un antiguo refrán el que dice lo siguiente que diré después lo voy a decirlo todavía en el que se critica a quienes se encomiendan a altas instancias y no hacen nada por ponerse a salvo se dice que el dicho se remonta a las guerras carlistas por eso recordaron el tema de la Virgen Blanca en Vitoria del siglo XIX cuando don Carlos depositó la suerte de sus tropas en manos de la Virgen de los Dolores antes de la batalla de Mendigorría y en esa batalla los isabelinos arrasaron a los carlistas y parece ser que aquellos se burlaban de estos diciéndoles precisamente este dicho que no te he dicho todavía valga la redundancia fíate de la Virgen y no corras voy diciendo sí, tú mucho rezar pero no hacen nada más que eso no, no, no por supuesto que nos fiamos de la Virgen por supuesto que ponemos los medios para apoyarnos en nuestra Madre Santa María por eso que tenemos fe y ponemos los medios humanos y ponemos los medios humanos como decía San José María pon los medios humanos como si no existieran los naturales y pon los medios naturales como si no existieran los humanos ya sé yo que esta expresión de los isabelinos era un poco como casi blasfema fíate de la Virgen y no corras y yo le daría la vuelta como diciendo no te apresures, no te agobies, no te angusties no corras tú fíate de la Virgen y haz las cosas con calma, con orden aprovechando el tiempo sabiendo que todas esas pequeñas cosas que hacemos como esos cinco panes y esos dos peces cinco panes y dos peces que me estaba dudando del milagro que hemos oído estos días en misa cinco panes y dos peces que eran eso para aquella multitud esa descripción del Evangelio de San Mateo era poco hoy día sería poco correcta políticamente es decir, que se alimentaron cinco mil hombres sin contar mujeres y niños en la misa del otro día cuando yo estaba predicándole miraba una niña pequeña y decía oye, ¿a ti te gustan los peces? y la niña me decía sí, me gusta los peces, pero menos mal pues también los niños comen, ¿no? un poco políticamente incorrecta pero la verdad es que el Señor con cinco panes y dos peces le da de comer a la multitud ¿tú qué eres? pues cinco panes y dos peces tú haz lo que puedas y el Señor pondrá mucho más por eso fíjate de la Virgen vamos a acudir a la Virgen que nos acompañe en este mes de agosto en ese día a día de cada momento y que nos vaya ayudando que no seamos como los carlistas que no luchemos sino que realmente luchemos que pongamos los medios pero que después sepamos que el incremento lo pone el Señor vive de fe vive de esa confianza en el Señor vive de esa seguridad en el Señor fíjate de la Virgen y no corras gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí